We always Litty, up in the clouds, smoke in the Philly, we chillin' with us. No. ¿Cómo te digo? Que tú no, tú no puedes juzgar a alguien por como sea, con, 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 porque aquel fue así con aquel, pues yo voy a decir mera, porque a lo mejor, él se oye bueno a lo mejor por, 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 por yo haber guayado con muchos amigos de él, de su alrededor, pues, bueno a lo mejor influyó mucho, entiendenme. Pues que, pues si, a veces uno, yo soy como soy con la persona que, que esto, y pues yo digo que eso también influyó en que, pues, pues la gente dirá, no, que tú fuiste el que le estás tirando, está bien, pero ahí, al principio, pues, la, la raíz nació, pues yo decir un comentario sobre su disco, y yo le expliqué mi comentario, me expliqué eso, y, y, y tú no puedes juzgar a nadie porque uno es con tus amigos, como es con el otro, porque a lo mejor tú no sabes qué pasó entre ese amigo y la, y la persona, o, no siempre tiene que ver las dos partes antes de uno irse a fuego y embotarse, y, y eso lo digo por, por las mismas amistades, ¿me entiendes? Su, mismo fanático que tiene sus titulares, siempre tienes que ver la, 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 que, por qué, el por qué de las cosas, no, porque mera para ella todos los problemas que nosotros tuvimos, por, un comentario, ¿me entiendes? Y ese comentario llevó a perdernos el respeto y a todo lo que ha pasado. Por eso te digo que las cosas como se arreglaron y pues se pudo aclarar los puntos porque hubo comunicación y hubo gente madura en la vuelta y por eso yo digo que las cosas pasaron.